Esta es la canción de mi tierra Tabasque Que viva mi tierra, ay, porque es la más bella No hay como mi tierra, sí, tierra tabasqueña En Tabasco se vive la vida No hay como mi tierra, no hay como mi tierra No hay como mi tierra, no hay como mi tierra No hay como mi tierra, no hay como mi tierra No hay como mi tierra, no hay como mi tierra No hay como mi tierra, no hay como mi tierra No hay como mi tierra, no hay como mi tierra, no hay como mi tierra No hay como mi tierra, no hay como mi tierra No hay como mi tierra, no hay como mi tierra, no hay como mi tierra No hay como mi tierra, no hay como mi tierra